Gobierno Nacional y el Ministerio de Obras Públicas, INAVOLO, concluyó los trabajos de mantenimiento de la pista de aterrizaje del aeropuerto Capitán Saliceitún López en el municipio de Riberalta. Con realidad y gracias a nuestro Ministro de Obras Públicas, nuestro hermano Presidente Lucho, en coordinación con todos los movimientos sociales de Riberalta, vivo de Riberalta, y no por decir toda la población, que ahora se va a sentir segura contando con una aeronave que es BOA, que está mañana viniendo. Dirigente y sectores sociales, liderizado a la cabeza del Pacto de Unidad de la Amazonía, satisfechos con el Gobierno Nacional por cumplir sus compromisos con Riberalta. Ya se ha concluido, ustedes pueden ver que ya todo está como, se ha comprometido el Presidente y nuestro hermano de Obras Públicas. Otro como sector indígena, agradecido a nuestro hermano Presidente, porque la verdad, Riberalta lo necesita, y necesita mucho más, ¿no? Tener un aeropuerto al igual que Santa Cruz, ¿por qué no? Mucha alegría, vemos que sí, efectivamente se está cumpliendo. Esto, pues, como lo dijeron, ¿no? Es a corto, mediano y largo plazo los trabajos que se vienen, se van a realizar. Y, pues, agradecer, agradecer al Gobierno Central, al Ministro de Obras Públicas, y las gestiones que está realizando también como Pacto de Unidad, aquí las estamos viendo. Estos son los resultados, paso a paso estamos avanzando. Créame de que esto va a ser una realidad ya, porque el tema del aeropuerto ya es una realidad. Distrito número 2, estamos muy agradecidos con las autoridades a nivel nacional, porque han cumplido.